qué tal mis amigos como están todos mis compas todos mis valedores esperando que estén muy bien nosotros estamos aquí en san pedro de la laguna para ver lo que es el protocolo de la procesión que ellos van a celebrar ahorita esta actividad se llama la entrega de frutas así que nosotros nos encontramos aquí en lo que es el deportivo aquí va a iniciar y es una bonita tradición muy cultural dentro de aquí de lo que es el departamento de Zololá así que entre matracas, cuetes, tamboras y todo lo que es el colorido de este lugar vamos a empezar con este video esperando que te pueda servir y ¡Gracias! 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 Así es como ellos están bajando ahorita Van a ir a recoger las frutas Ya sea de líder sindical o de líder religioso Pero es así como se junta toda la comunidad Para ir de cierta manera En un acto de fe a entregarlas al altar Así es como se junta toda la comunidad Aquí en San Pedro de la Laguna Para hacer esta actividad Se juntan todos ahí En el templo Y después a tener que peregrinar Para ir exactamente A recoger las canazas y las frutas De las personas Que en este momento van a ofrecerlas Así que esta tradición se hace Dos días antes de su procesión Para que todo lo que llegan a trabajar ahí En el templo Y quede en perfectas condiciones No? Yo, yo creo que es que lo necesito No, no hay una ropa Fin que la évite Justienses Y estoy sorry ¿No? Y que no sé De las ventas Pues yo lo whoo Pero es que el medio Si Yo Voy a Gracias por ver el video. 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 Gracias. En San Pedro de la Laguna. Gracias. 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 Bendiciones. 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 para un próximo estreno no olvides que también te dejo ahí mis redes sociales por cualquier cosa que tú llegaras a necesitar las aventuras aquí en Guatemala no terminan vamos a seguir conociendo lo más que se pueda dentro de aquí de este hermoso país la gente muy cálida la verdad lo que le sigue de amable es muy cabal dijeran ellos se la pasa a uno muy bien te arropan te hacen sentir parte de ellos y es lo que a nosotros nos gusta que el día de hoy somos chapines y estamos acá conociendo sus tradiciones nos estamos viendo y pues vamos a seguirle dando que estén bien ah ah Gracias por ver el video.